Pues eso, pues lo que os estaba contando. Hoy analizaremos The Babysitter, tal y como sugirió Lisa enfurecida. Bien, empecemos con los personajes. Estamos en la época en la que Austin Powers era un niño asustadizo que todavía no tenía su mojo ni sabía karate. Pero aún así estaba rodeado de tías buenas, entre ellas, su niñera, que no parece tener ni puta idea de que le pone palote a Austin. A pesar de que todo pone palote a Austin, así que imagínate a un Austin adolescente. Pero bueno, esa es la historia, ya sabéis, un enano pringaillo al que le da miedo todo, al que le pone su niñera, que un día intenta pillarla follando con quien sea que haya traído a casa y... What the fucking did? ¿Qué coño? ¿En qué puto momento se ha convertido esto en una peli de rituales satánicos? Esto se puto avisa, joder. Se dan pistas de que va a pasar algo como esto. ¿Pero qué coño es esto? Espérate que el hijo de puta sigue vivo, ¿sabes? Pero vamos a ver, la cosa es que la gente que quería ver esto ya se ha ido hace rato porque habéis metido demasiado de la otra mierda antes. Y la gente que quería la otra mierda acaba de pirarse ahora. Y solo quedo yo porque tengo que seguir viendo esto como un pringao para hacer el análisis. Bien, acaban de introducirse más personajes ahí en esa escena, así que vamos con ellos. Tenemos a Fred de las precuelas de Scooby-Doo, al que se le ha olvidado que para matar niños necesita un disfraz de Yeti muy llamativo. La puta ama japonesa de dando la nota a la que después de patear el culo a las mejores beatboxers del mundo le parece una progresión obvia empezar a patear el culo a un niño con un puto mazo de demolición. ¿King Batch? ¡Hostia puta! ¡Es King Batch! ¡Cómo mola! Y esta tía que no conozco. No hace falta conocerla. Básicamente un montón de psicópatas satanistas asesines. A Josué Irión le encantaría esta peli. Por cierto, un montón de psicópatas satanistas asesines que en un momento ayudan a propósito a Austin a superar sus miedos. Vale. Estás intentando matarle, tío. ¡Para! Hablando de matar, esta peli tiene algunas de las peores muertes que he visto nunca. O sea, por ejemplo, ¿os acordáis de Samuel? El tío al que la niñera le ha clavado cuchillos en la cabeza y tal, sigue vivo. O sea, más o menos el tiempo que os he estado hablando desde que he puesto el momento en el que la niñera le clava putos cuchillos en la puta jodida cabeza, más o menos ese tiempo el tío sigue vivo. La gente es puto inmortal en esta peli o algo. Pero no, porque se pueden morir, así que ¿qué coño son? ¿Soro de One Piece? Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Ese MV es mío, está en la descripción. Igual, puede ser, si me he acordado, está en la descripción. En fin, la música. Ha vuelto a pasar, señoras y señores y señoros. Parece que Netflix tiene una grave condición de poner música que pondría Rubius en ese momento para hacer que nos descojonemos Itis aguda. La pregunta es, ¿es grave o aguda? En este caso, es aguda. Y bueno, ya que nos estamos metiendo con cosas que el director debió de pensar que quedaban de puta madre, pero no, ¿por qué estoy viendo un plano subjetivo desde los ojos de Austin? ¿Por qué esta escena en concreto y ni siquiera hasta el final es un plano subjetivo desde los ojos de Austin? Es una pregunta seria. ¿Por qué cojones? Ninguna otra escena es así, ni siquiera algunas en las que yo lo habría hecho. ¿Pero esto? Aquí no tiene ningún puto sentido y me saca totalmente de la peli. Pero bueno, lo vamos a perdonar, yo que sé, a lo mejor el actor en ese día tenía diarrea y tenían que grabar y tuvieron que improvisar algo. Lo que sí que me saca de la peli son los textos. Vamos a ver, o usas los textos sola y exclusivamente para presentar personajes y alzar saltos de tiempo, o te marcas un Scott Pilgrim. Punto intermedio no, punto intermedio mal, punto intermedio caca. Mis ojos necesitan o poder pasar de los textos o acostumbrarse a ellos. Si pillas un punto intermedio y los empiezas a utilizar una vez cada 5 o 10 minutos, pues ahí ya a la tercera empiezas a tocar el cojón izquierdo y acariciar el derecho. En fin, le doy a esta peli 1086 pentagramas de 1997. Sí, la prueba a pesar de todo porque, mira, es entretenida. Necesita más skinbatch del que tiene, más skinbatch y menos textos, pero mira, es entretenida. Así que nada, eso es todo. Recordad que si queréis que analice cualquier cosa, solo tenéis que decírmelo en los comentarios. Y si he podido verlo, jugarlo o danzarlo, probablemente lo haga. Vida larga y próspera. La friki batalla de hoy se centra en dos personajes de Shingeki no Kyojin. ¿Qué por qué? Pues culpa de Jose, no me miréis a mí. Mi hogarcito, Ackerman. Contra María, un pajote. Compartid el vídeo para mi casa y ponedlo en vuestros favoritos para Ani. Vota el vídeo, vota el vídeo, vota el vídeo, sí, y dale a favoritos. Vota el vídeo, vota el vídeo, vota el vídeo, sí, y suscríbete.